Es lo de menos, es lo de menos, es decir, hay que investigar, es una muerte violenta y hay que investigar hasta el fondo, da igual lo que hiciera y cual fuera su profesión. Y yo quería preguntarle a Mavi, ¿alguna autoridad se ha puesto en contacto contigo? ¿Alguien, algún político, alguien del gobierno, alguien se ha puesto en contacto contigo? A ver, me... Hay que decir que la delegada del gobierno al poco tiempo salió compareciendo y dando unas declaraciones. Dando unas declaraciones, llamando a mi hija prostituta, con lo cual cuando yo consiga aclarar, tenga que ir a donde tenga que ir, todo esto de mi hija la voy a denunciar. ¿A la delegada del gobierno? Sí, es que yo no creo, creo que hay muchísimas palabras para que te refieras a mi hija como prostituta porque lo que se hizo fue una campaña de difamación, no solamente con mi hija, sino conmigo y con mi familia. Conmigo y con mi familia que hemos recibido insultos que nadie se los puede imaginar. Pero ¿por qué no entiendo? Bueno, ya te lo enseñaré. Todas las cubanas sois unas putas. Señora, su hija era un putón y usted será otro. No te lo puedes ni imaginar. Me imagino que... Mi hija tuvo que dejar de ir. Desgraciados hay en todos lados y eso tampoco hay que... Yo por eso quería dejar claro eso porque lo he oído tal. Claro, pero creo... Creo que una persona que tiene un cargo como el que tiene esta mujer que va de feminista, entonces ¿qué pasa? Que mi hija no era mujer porque defienden cosas en las mujeres que para mí son inmorales porque a mí ellas como mujer no me representan. Pero yo no me dirigiría a decir que una persona que ha fallecido, que es víctima, ponerla como culpable y llamarla prostituta. Porque esta señora no ha mencionado a la persona que supuestamente mató a mi hija. Nadie, bueno, realmente nadie. A mi hija se la ha intentado hacer la culpable de lo que le ha pasado. En ese...